... Bueno, en principio fuimos alertados por un llamado de un vecino sobre un incendio acá en la calle Hernández Precisamente nos dijeron como referencia al lado de la calle de la Radio Fuego Así que, bueno, como primera instancia se despacha la primera dotación con tres efectivos, con tres voluntarios, perdón hacia el lugar, el cual contata que era un incendio ya declarado y bueno, pidió los refuerzos necesarios para el caso ¿Dónde se ubicaba el fuego? El fuego se ubicó sobre el lado superior de la vivienda más precisamente en una habitación que en estado habitable y se propagaba hacia dos habitaciones el índice comedor y la habitación que estaba paralela a la otra habitación ¿Arriba hay departamentos y abajo otra casa? ¿Es así o es toda una misma casa? Aparentemente arriba, en el lado superior había como dos habitaciones por lo que decía el propietario estaban alquilados así que lo que hicimos inmediatamente es tratar de controlar el foco donde estaba principalmente y bueno, después hacia los lugares que estaban desafectados ¿Qué afectó el fuego? El fuego afectó generalizadamente fue una habitación completa y en estado general ¿Está en el tablero? Fue general, el incendio, o sea, los daños fueron totales en una habitación se incendió un 50% por propagación y temperatura y demás difícil acceso y la tercera habitación únicamente por temperatura y aumento general del caso ¿Habían seres, muebles? Sí, había muebles, elementos de cama, mucha ropa en general donde uno en una habitación donde guarda todas las cosas personales también Si, vaya bien